¡Aquí! Fue mi beso, mi sueño no soy mi adicción Y yo siempre fui ser igual a dos Algo frito, tengo que ver Que eso me hace más fuerte Más que el tiempo, aunque se ve ¡No me sigo, no me sigo! Ya no exista vuelta atrás No quiero ser un caso más No soy nuevo, no quiero nada Caminando por la ciudad al gol Y pensado en la vida del sol Es fácil darse cuenta que nada está bien Es difícil pretender que nada está al revés Ya mierda, ya está La vida es así Tendré que seguir Ya mierda, ya está Tendré que seguir La vida es así Ya mierda, ya está La vida es así Tendré que seguir Pero, pero, porque ya sé que Por la calle voy Obligado estoy Estoy a la calle menor Cómo puedo creer que no quiero hacer Y nunca sin perder Y nunca sin perder No tengo de la realidad Es difícil de la realidad No hay su realidad y no lo hislar No está No está No está No está No está Un lugar Solo No está Una ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!